Usted ha propuesto hoy una fórmula de gestión de lo que serían las obras, pero sabe que estamos aún en fase de permisos, autorizaciones ambientales y demás. Nosotros vamos a ser muy claros. Más allá de las fórmulas de gestión que pueden hablarse y acordarse entre las instituciones competentes, nosotros apostamos por implicar a todas las instituciones interesadas, también a esta Diputación, en la apuesta estratégica que supone esta infraestructura y abordar un debate sosegado y sincero que asegure la entrada soterrada en Bilbao y las soluciones que procedan para asegurar que, si la línea está acabada antes que la estación, los vizcaínos y vizcaínas podamos usarla sin renunciar a esa entrada soterrada en nuestra capital. Está claro que la llegada del tren de alta velocidad es una infraestructura de importancia para Vizcaya porque mejora toda la conectividad del territorio. La implicación de la Diputación es algo que ha estado encima de la mesa en varias ocasiones y que incluso ha sido reclamada por el Ayuntamiento de Bilbao. Tendremos que darle una vuelta.